Tú no la viviste. Hoy me levanté con ganas de que llegue la noche pa' salir pa' la calle. Yo me computé sabiendo que la cosa está mala, pero escuché el detalle. Uno esperando que la vaina mejore, los días pasando y llegando días peores. Yo me voy a la gente que llegan los cobradores, porque esta noche yo me la voy a vivir. ¿Cómo que no hay mañana? 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 En la calle todo el coro y la bulla, hoy estoy soltero así que cuide la suya. Te desprograma un manado y yo te diluya, que esta noche a mí no me para ni la patrulla. Mi mente pide calle, mi cuerpo pide alcohol, te he computado pa' ti y te lo voy a comer. Yo voy a desquiciarme hasta que salga el sol, si tu novio se pasa a ser la guapone. Mi mente pide calle, mi cuerpo pide alcohol, te he computado pa' ti y te lo voy a comer. Yo voy a desquiciarme hasta que salga el sol, si tu novio se pasa a ser la guapone. En la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, que esta noche a mí no me para ni la patrulla. En la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, que esta noche a mí no me para ni la patrulla. No cuento con lo de nadie, tú sabes de dónde vengo, simplemente ando contigo porque amigo no tengo. La puerta de mi casa y de todo lo que tengo, le dicen a mi make que estoy hueliendo y vendiendo el cap, el que la liga está rompiendo. Yo bajé con su ricato y la mujer está moviendo y me levanté, que no me importa la vida que tengo, muchos se están muriendo. Mi mente pide calle, mi cuerpo pide alcohol, estoy computado pa' ti y te lo voy a comer. Yo voy a desquiciarme hasta que salga el sol, si tu novio se pasa a ser la guapone. Mi mente pide calle, mi cuerpo pide alcohol, estoy computado pa' ti y te lo voy a comer. Yo voy a desquiciarme hasta que salga el sol, si tu novio se pasa a ser la guapone. En la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, que esta noche a mí no me para ni la patrulla. En la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla, en la calle todo el coro y la bulla Que esta noche a mí no me para ni la patrulla Hoy me levanté, con ganas de que llegue la noche pa' salir pa' la calle Yo me computé, sabiendo que la cosa está mala, pero escuché el detalle Uno esperando que la vaina mejore, los días pasando y llegando días peores Yo me voy a la gente que llegan los cobradores, porque esta noche yo me la voy a vivir Como que no hay mañana, como que no hay mañana Como que no hay mañana, como que no hay mañana Suricato, manito, maliente debuté Yo soy Chris Kappel, el master of the game, el hijo de la mamá pegona, el psicópata Ando con mi hermanito Suricato, K.M. Polanco, produciendo K.M. Polanco, controles film, dímelo Bitonne Suricato, Ethan Kappel, el negrote Como que no hay mañana Chiu, chiu, chiu Unidad participativa Gracias.